Asegure el objetivo. Tomamos alfa. Alfa asegurado. El enemigo ha tomado fe. Enemigo muerto en combate. Tomamos fe. Baja confirmada. Tomamos flambo. Demoledora muerta en combate. UAV listo para despliegue. B asegurado. Perdemos A. Autorizo lanzamiento de UAV. UAV aliado en campo. Infantería neutralizada. Los sensores están captando el objetivo. UAV de respuesta a la espera. Resultado. Contramedidas electrónicas activas. Nivel de energía del UAV al 50%. Energía del UAV-R al 50%. Energía del UAV al 5%. Regresamos. UAV hostil encima. Nivel de energía del UAV-R bajo. Regresamos. Ruin muerto en combate. Perdemos alfa. Brokbed eliminado. Hemos perdido A. Tomamos C. Charlie controlado. UAV en camino. Se acerca un UAV de respuesta. ¡Embaje listo! UAV listo para despliegue. UAV de respuesta a la espera de órdenes. En posición. Contramedidas desplegadas. Los sensores están captando el objetivo. Revisión a medio camino completada. UAV en camino. Solicitud priori. Recibida. Desviando UAV. Nivel de energía del UAV-R bajo. Regresamos. Perdemos Bravo. Se ha rompido un helstor ariano. Tomamos alfa. Perdemos Charlie. Ubicaciones aseguradas. Mantengan la posición. Los sensores están captando el objetivo. Battery solicita autorización para UAV-R. Patrón encima. Contravixtancia activa. Energía del UAV-R al 50%. UAV abandona la zona. Tenemos un contacto. Perdemos alfa. Gracias por todo. UAV de respuesta abandona la zona. La ronda casi ha terminado. Síganlo así. Hemos perdido alfa. Derraticado. Enemigo muerto en combate. Enemigo aniquilado. Ruina abatido. Perdemos C. UAV listo para misión. UAV aliado en camino. Así se hacen las cosas. Prepárense para la siguiente ronda. Asegure los objetivos. El enemigo ha destruido su UAV. UAV de respuesta a la espera de órdenes. Drón encima. Contravigilancia activa. Blindaje listo. El UAV de respuesta ha sido eliminado. Erradicado. Objetivo abatido. UAV de respuesta enemigo. Radar desactivado. UAV hostil avistado. UAV de respuesta enemigo. Baja confirmada. Baja confirmada. Amenaza neutralizada. H.A.T.R. listo para misión. Enemigo abatido. Obtenido abatido. Tomamos alfa. Perdemos Chambi. Alfa controlado. El enemigo ha tomado fail. UAV en camino. Amatido. Láser. Enemigo muerto en combate. Verdenos armados. Solicita UAV. Los sensores están captando el objetivo. Bravo asegurado. UAV de respuesta a la espera. Charlie controlado. En posición. Contra medidas desplegadas. Previsión a medio camino del UAV completada. Un V abandona la zona. Resultado óptimo. El enemigo ha destruido su UAV de respuesta. Tomamos alfa. Perdemos C. UAV en camino. Hemos perdido C. A asegurado. Amenaza neutralizada. Perdemos alfa. Se aproxima un gesto. El enemigo ha tomado alfa. Paquete de ayuda ha liado en camino. Una de fragmentación. Tirador. Tomamos D. Charlie asegurado. Se acerca un UAV de respuesta. UAV ha llegado en camino. Perímetro establecido a 10.000 pies. Transferían encarichadas. UAV de respuesta a la espera. Ordenadas de ataque relámpago recibidas. Exposición. Contra medidas desplegadas. Previsión a medio camino del UAV completada. Tiempo de emisión del UAV real 50%. Gracias por todo. UAV abandona la zona. UAV en camino. Unidad de asalto abatida. Gracias por todo. UAV de respuesta abandona la zona. ¡Uf! Unidad de asalto abandona. Unidad de asalto abatida. Ubicaciones aseguradas. Mantengan su posición actual. Nómag muerto en combate. Unidad de asalto abatida. Unidad de asalto abatida.